Salud amigas y amigos de LaIguana.tv Como esta es nuestra primera entrevista del año 2019 pues aprovechamos para mandarles un abrazo de feliz año a todas y a todos y con la esperanza pues de que sea un año de paz y un año de salud para todas y para todos comenzamos además periodísticamente por todo lo alto con un entrevistado como Elías Aguamilano con quien vamos a conversar en primer lugar precisamente porque hoy es 11 de enero sobre los acontecimientos de ayer en la juramentación del presidente Nicolás Maduro Moro ¿Qué escenarios se plantean a tu juicio Elías luego de este episodio tan esperado? Bueno mira, como lo habíamos conversado en entrevistas anteriores el 10 de enero en primer lugar no era una fecha terminal ocurrió lo que tenía que ocurrir el presidente electo por la mayoría de los electores y electoras en la última elección presidencial asumió el mandato esta vez de manera excepcional como lo prevé la constitución lo hizo ante el Tribunal Supremo por la situación de desacato en la cual se encuentra la Asamblea Nacional ahora es un punto, el 10 de enero siempre lo vi como un punto de inicio de una etapa compleja por un lado en lo internacional hemos iniciado el largo camino del aislamiento de un grupo de naciones, de la Unión Europea, de los Estados Unidos y un grupo de gobiernos de América Latina y tenemos que aprender a vivir con eso eso no va a variar en el corto plazo por lo tanto Venezuela tiene que prepararse a a vivir con las consecuencias de una agresión diplomática, política y económica por un periodo de tiempo bastante largo eso nos obliga entonces a iniciar una nueva etapa a lo interno del país y del proceso revolucionario yo creo que en primer lugar el país como nación como objetivo nacional frente a un aislamiento como el que se nos pretende hacer la gran tarea es la producción nacional y es una tarea de todo el país donde tiene que estar involucrado bueno, el sector privado pero también tiene que involucrarse y no excluirse a los pequeños, a los medianos productores a los campesinos, a las cooperativas a los emprendedores familiares tiene que ser una gran cruzada por la producción nacional todo aquel que pueda producir tiene que ser incorporado a esa batalla porque es la única manera como un país puede superar una situación de aislamiento y de bloqueo internacional hay casos de distintos niveles Cuba es uno con sus limitaciones de recursos pero otro caso es Irán que logró un desarrollo interno industrial, científico, tecnológico en medio de un bloqueo largo de más de cuatro décadas y además de agresiones militares permanentes entonces creo que esos son como los grandes desafíos de cara al 2019 y por otro lado al interno como ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro lo dijo desde el alma así lo sentí quienes conocemos a Nicolás sabemos que lo dijo es imposible seguir y lograr el objetivo de preservar la independencia levantar la producción nacional si definitivamente no se desmantela el sistema mafioso que ha ocupado la economía la economía venezolana un concierto de funcionarios y empresarios corruptos corruptores que impiden cualquier desarrollo de las políticas que se emprendan para superar esta situación justamente quería ir a ese punto a la situación interna porque el chavismo cuando enfrenta situaciones como esta se aglutina se convierte en uno solo frente al adversario pero sigue habiendo una controversia interna dentro del chavismo ¿cuál es exactamente esa controversia en este momento? bueno precisamente esa que la revolución no puede ser el espacio para que se conformen grupos de poder político y económico que anteponen sus propios intereses grupales o crematísticos mercantiles a los intereses de la nación y a los intereses de la revolución no es justo no es ético no es ni siquiera humano que mientras la inmensa mayoría del pueblo está haciendo un gran sacrificio para sostener la independencia nacional para defenderse frente a esta arremetida esta agresión y lo ha hecho a costa de su vida cotidiana de la tranquilidad de su vida cotidiana haya funcionarios y empresarios jugando a la acumulación ilícita de riqueza a costa incluso del propio sacrificio que está haciendo el pueblo y muchas veces arropados en las banderas del socialismo y en las banderas de la revolución y en las banderas del antiimperialismo por eso el presidente Nicolás Maduro ayer fue muy enfático y lo comparto más peligroso que el imperialismo son esos grupos son esos sectores corrompidos que se aprovechan de la nobleza de un pueblo se aprovechan de la grandeza y de la heroicidad del pueblo venezolano que en este momento está resistiendo tamaña agresión extranjera bueno fíjate tú tuviste una entrevista muy polémica con creo que fue con la BBC de Londres en la que hablaste acerca del tema de la corrupción y lo calificaste calificaste como un error que la revolución no hubiera logrado estirpar las estructuras corruptas pero bueno se te criticó porque porque en realidad no es un error en el sentido de que los delitos de corrupción son delitos intencionales incluso delitos de astucia en muchos sentidos o sea que quien los comete está con toda la intencionalidad de cometerlos entonces realmente fue un error o o es algo más allá todavía no yo me refería al tema de cuando se priorizó los esfuerzos principales que había que hacer al inicio de la revolución se priorizó correctamente por lo que era lo más urgente nosotros encontramos un pueblo de pauperados en las catacumbas de la miseria y el comandante Chávez decidió pues concentrar su esfuerzo en la superación de la pobreza y confió en que el sistema de justicia podía procesar y desmantelar bueno los casos de corrupción que se habían cometido en el pasado el gran latrocinio que se había cometido especialmente en los últimos años de la de la cuarta república y bueno en cualquier caso que surgiera eso no fue así eso no fue así pero más allá a lo que me refiero es que hay una estructura una estructura montada para extraer la renta petrolera de manera ilícita y en eso juega un papel fundamental el sector privado que se ha instalado en Venezuela no digo que todo y no es un problema de que una persona sea mala o buena es una lógica de funcionamiento de un capitalismo que encontró su manera de acumular riqueza a partir de la extracción ilícita de la renta petrolera que produce la nación venezolana a eso me refiero y la muestra está que 20 años después de revolución vemos como personeros ligados a a la cuarta república y con notados dirigentes opositores aparecen vinculados a hechos de corrupción con el estado último caso bueno la familia de Antonio Ledesma por citar uno pero conocemos o se han conocido pues otros casos es una demostración si 20 años después los personeros de la cuarta república siguen usufructuando de la renta petrolera es porque no se desmontó la estructura de corrupción y de extracción ilícita de las riquezas de la nación hacia grupos económicos particulares en ese esfuerzo de digamos de vivir en el aislamiento de resolver los problemas económicos tan graves que tiene el país pareciera ser muy importante restablecer el diálogo con la oposición o por lo menos con un sector de la oposición que no esté radicalizado pero a la vista de estos últimos acontecimientos ese sector tiene algún peso específico dentro de la oposición o la oposición está siendo dominada por los más radicales yo creo que lamentablemente la oposición está siendo dominada por el gobierno de los Estados Unidos y por el gobierno de Bogotá no hay un liderazgo propio en la oposición ninguno de ellos tiene la hegemonía de lo que debería ser pues un proyecto de oposición ahora bien yo lo he dicho y lo repito yo creo que un tema central para avanzar en el rompimiento del aislamiento y sobre todo para poder avanzar en la resolución del problema de la deuda externa que tenemos y por lo tanto de acceso a nuevos financiamientos pasa por efectivamente que la asamblea nacional como poder legislativo entre en funcionamiento bien por dos vías una la de un acuerdo político como se prefiguró en en República Dominicana u otro bueno que ante la la imposibilidad del país de resolver un problema tan 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 sensible para la recuperación económica como es el tema de la deuda externa y el tema del acceso a financiamiento bueno haya que convocar a una nueva elección de la asamblea nacional lo ideal sería mediante un acuerdo político pero si no fuese así bueno yo creo que sí que la asamblea nacional constituyente estaría facultada para adelantar con todas las garantías del caso y ojalá la oposición no se abstenga de participar en un proceso que pudiera eventualmente llamarse pero es un tema a solucionar y ojalá pueda ser solucionado este año lo ideal es que sea mediante el diálogo mediante un acuerdo político en función del interés nacional y sobre todo del interés de la familia venezolana que requiere definitivamente sosiego que requiere tranquilidad que requiere recuperar paulatinamente su vida cotidiana en esa recuperación económica en esa capacidad para vivir a pesar del aislamiento es muy importante el poder comunal el poder popular las comunas como entes productivos y esto nos lleva al tema campesino tú fuiste ministro de agricultura y tierra y que además se te señala en algunos corrillos políticos como uno de los que estuvo por detrás de la marcha campesina del año pasado ¿cómo ves el tema de la integración del poder popular de las comunas del poder comunal en la producción nacional? Bueno en primer lugar te quiero decir y aclarar una vez más yo no estuve detrás de la marcha campesina yo estuve al lado de la marcha campesina porque esa fue una iniciativa propia del campesinado bueno cansado de tanto atropello de tanta exclusión de distintos niveles del estado y de la restauración el resurgimiento del latifundio y toda su carga de violencia y de clasismo contra el campesino y contra el campesinado y siempre voy a estar al lado de las luchas campesinas lo estoy desde los 13 años ¿cómo no lo voy a estar ahora? y después de haber sido ministro de agricultura y haber ejecutado la revolución agraria del comandante Hugo Chávez cosas que algunos no me perdonan nunca pero el tema central es que no solo es el campesinado son los indios son los comuneros y las comuneras son los movimientos del barrio una revolución sin pueblo no es revolución o sea nosotros no podemos creer que llegando incluso a ser el mejor gobierno del mundo estamos haciendo una revolución el mejor gobierno del mundo administra un estado y una situación un status quo lo administra bien una revolución le da poder le restituye más bien poder no le da poder al pueblo le restituye le reconoce el poder al pueblo venezolano y yo siento que ahí es importante retomar el camino pues que veníamos transitando con el comandante Hugo Chávez creo que hay una apuesta en muchos casos de que la burocracia puede resolver todo y cuando me refiero a la burocracia lo hago en los términos beberianos digamos en términos de los administradores de la cosa pública una burocracia por buena que sea por excelente que sea no hace revolución la revolución la hace el pueblo y si de verdad queremos hacer y continuar el camino revolucionario tenemos que definitivamente confiar en el pueblo en los sujetos protagónicos en los trabajadores en los campesinos en los jóvenes del barrio en las mujeres en los indios en las indias que son el sustento y la esencia de un proceso de transformación revolucionaria yo creo profundamente en eso y cuando hablo del camino de Chávez hablo de eso el camino con el pueblo de andar con el pueblo de ser compañeros del pueblo y no protectores aunque yo fui protector del Estado Miranda pero no protector el pueblo no necesita que lo protejan el pueblo necesita ser sujeto de transformación ya para finalizar tú has hecho un planteamiento también interesante en los últimos días en relación a la Asamblea Nacional Constituyente a su trabajo ya no en el digamos en la tensión de la crisis política que es lo que ha ocurrido en este año y tanto de actividad sino en la elaboración de una nueva constitución tú has dicho que una opción pudiera ser que se quede como esta que sea ratificada en líneas generales la Constitución Nacional Bolivariana de 1999 ¿sigues pensando eso? Sí, mira yo creo que la constituyente yo como presidente de la comisión ahí están los miles de discursos que di en aquel proceso de convocatoria a la Asamblea Constituyente del año 2017 la que está vigente el objetivo principal era reordenar el Estado para lograr que el Estado garantizara la paz en el país que estaba vulnerada frente a una asamblea en desacato cuyos diputados se aprovechaban de la inmunidad parlamentaria para promover e incluso liderizar en la calle la violencia terrorista y una fiscalía general que dejaba que actuaran con impunidad los actores que estaban cometiendo delitos contra la paz pública contra la paz de la nación contra el Estado venezolano ese fue el objetivo fundamental por el cual el presidente Nicolás Maduro convocó la asamblea y bueno sin duda alguna era el espacio para incorporar un conjunto de cosas y desarrollos que se han venido dando pero mi opinión es mi opinión de cómo se ha ido generando la compleja situación venezolana que la constitución tal como esta es un punto de unidad del chavismo e incluso mucho más allá se ha convertido en un punto de unidad de los patriotas de la gente que sin ser chavista bueno apuesta a la independencia de Venezuela apuesta a la paz de Venezuela y por lo tanto habría que valorar bien si hacer una nueva constitución o reformar esta constitución no puede por el contrario debilitar la unidad nacional por lo tanto y yo desde el punto de vista político y jurídico de lo que es el espíritu constituyente perfectamente pudiera presentarse la situación que una asamblea nacional constituyente diga que dado la opinión y en función de que la actual constitución tiene vigencia en sus principios fundamentales filosóficos éticos y que se ha convertido en un punto de unidad de la nación pues no hace falta hacer una nueva constitución yo lo veo así si fuera yo constituyente lo planteara así en el seno de la asamblea nacional constituyente pero bueno como político y como sociólogo y como estudioso de la política considero que pudiera ser un escenario pertinente en todo caso la asamblea nacional constituyente todavía tiene como muchas tareas en eso de sofocar la crisis política claro sigue siendo su tarea principal esa pues mantener el funcionamiento del estado avanzar en el reordenamiento del estado y en todo caso si definitivamente los constituyentes y las constituyentes decidieran hacer una nueva constitución cosa que es muy difícil además porque la constitución como digo su fundamento filosófico está vigente la democracia participativa protagónica el papel del estado en la economía la independencia la soberanía hoy más que nunca nuestra constitución es un instrumento de defensa frente a tanta agresión extranjera contra nuestro país contra nuestro pueblo pero si los constituyentes consideraran que hiciera falta incluir nuevos artículos o reformar esencialmente la constitución bueno esta tiene que ser sometida a un tenso debate superior incluso desde mi punto de vista al que al que ocurrió cuando se aprobó la constitución de 1999 y alguna constitución o reforma o nueva constitución en este contexto requiere de la mayor discusión para lograr bueno efectivamente el mayor número de consenso en torno a ella bueno le damos las gracias a Elías Jagua por estas declaraciones y también a nuestro equipo técnico integrado hoy por Emilio Laperuta Carmen Márquez y la Cede Lorenzo y bueno también anda por allí Miguel Ángel Pérez Pidela haciendo algunas tomas y a ustedes amigas y amigos de la iguana.tv será hasta la próxima vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!